Muy buenos días. En esta hora de tutoría, pues vamos a empezar trabajando con lo que es la explicación para el minuto cívico, cómo los estudiantes deben ingresar y registrarse en el minuto cívico. Entonces, se ha empezado ya con el primer paso y vamos al segundo proceso. Buenos días, profe. Hola, chicos. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Campeones, campeonas. Sea tan amable, por favor, y en este momento, me va a escuchar muy bien lo que le voy a pedir. En este momento, sea tan amable y escriba su apellido y su nombre en el chat, en el chat del Zoom. Escriba, por favor, vaya ingresando y escribiendo su apellido y su nombre en el chat del Zoom. Nadie puede faltar. Vamos, escriba su apellido y su nombre en el chat del Zoom. Ya, escriba, por favor, su apellido y su nombre en el chat del Zoom. Eso, muy bien. Algo le pasó a mi computadora. Le voy a reiniciar y me voy a conectar. Pero primero, primero, coge y escribe tu apellido y tu nombre en el chat del Zoom. Sí, profe, ya puse. Ya, ya te permito otra vez el ingreso. Listo. Tengo solo 25 de 35 estudiantes. Bueno, de 30 y, sí. Ponga, por favor, su apellido y su nombre en el chat del Zoom. Exacto. Muy bien. Listo, campeones. Solo están 27 de 35. No sé por qué el resto de estudiantes aún ha puesto apellido y nombre en el chat del Zoom. Verá que le dije apellido, nombre y son sorditos. Está primero nombre y apellido. Ya no volverá a repetir otra vez. No volverá a repetir nuevamente. Aún me faltan tres estudiantes que se registren. Ponga apellido y nombre en el chat del Zoom. Por favor, ahorita no ponga, Martín, marcaste dos veces tu apellido, primero apellido y luego el nombre. Listo. Muy buenos días, campeones, campeonas. Con la bendición de Papito Dios, vamos a empezar esta hora de clase. De tutoría. Espero chicos, estudiantes, que tengo un año 2022 lleno de mucha prosperidad, lleno de mucho amor, lleno de mucha salud. Sí, entonces un año lleno de muchas bendiciones para usted y toda su familia. ¿Por qué comencé la hora de clase ya grabando? Porque le voy a dar una indicación, pero hay estudiantes que son muy sorditos, han venido muy sorditos de las vacaciones y no escucha lo que se le pide. A partir del día lunes, y quiero que vaya apuntando, por favor, en su cuadernito de trabajo. Sí, apunte, por favor, en el cuadernito de trabajo. En el de tutoría apunte. En el de tutoría apunte, porque quiero que eso de ahí firme, y eso va a subir hoy. Eso va a subir hoy usted como tarea. ¿De acuerdo? Eso va a subir hoy como tarea. Ya, entonces apunte, vamos. Dígame. Permítame un ratito. Listo, chicos. Vamos entonces ahí, en el cuaderno de tutoría. Ponga la fecha del día de hoy. Póngale la fecha del día de hoy. Y eso enseguida me va a subir como tarea. Póngale la fecha del día de hoy. ¿Ya? Y póngale de título, indicaciones para el momento cívico. Indicaciones para el momento cívico. Ya, póngale, por favor, indicaciones para el momento cívico. Listo. Eso me va, lo que está copiando ahorita me va a enviar como tarea enseguida. Hoy mismo, ya está generada la indicación. ¿Ya? Indicaciones para el momento cívico. Ya, póngale uno. Punto y raya. Verá que estamos trabajando en el cuadernito de tutoría. Póngale uno. Ya, uno. El ingreso al minuto cívico. El ingreso al momento cívico. Anaí, un ratito me dijo, por favor, la... La cámara apagada. Puede repetir. El momento al minuto, al momento cívico es a las 06.45 minutos. Póngale. Braulio, no estás copiando. El ingreso al momento cívico es a las 06.45. Póngale 06.45. Ya. 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 ¿Puede repetir la hora, por favor? 06.45. 06.45. Por favor, yo dejé la tomada, se me está yendo al internet y se me está entrecortando. ¿Puedo apagar por un rato en la cámara? Un ratito. Momento cívico. Ya. Uno. Ingreso 06.45. A.M. de la mañana. Momento cívico, ingreso 6 y 45. Dos... Dos. El momento de ingresar a la sala Zoom debe registrarse en el chat. El momento de ingresar a la sala Zoom debe registrarse en el chat. Verá que le voy a poner en letras grandes. El momento de ingresar a la sala Zoom debe ingresar a la sala Zoom debe registrarse en el chat. Bueno... A.M. de la mañana. A.M. de la mañana. A.M. de la mañana. Y nombre. Verá que dice primero apellido y luego el nombre. no puede estar jugando no puede estar jugando primero apellido, luego nombre no si usted empieza a poner primero apellido, luego nombre ay es que me equivoqué y empieza a jugar en el chat en el chat del Zoom se le va a bajar puntos ya ingreso 6 y 45 el momento de ingresar a la sala Zoom debe registrarse en el chat apellido y nombre 3 debo estar atento debo estar atento al momento cívico debo estar atento al momento cívico puesto que la profe que la quien tienen ustedes la inglesa monica puesto que la teacher monica nos realizará preguntas preguntas y debo contestar en ese momento en el chat del Zoom así que usted ya sabe no es que le voy a enviar mensajito más tarde o le voy a mandar al Liducay no ese momentito que usted ingresa al momento cívico se acaba el momento cívico y la profe Moni le va a mandar por el chat del Zoom le va a mandar ahí los estudiantes que recién ingresaron estudiantes Hidalgo y González ahorita les dejé ingresar porque estoy dando indicaciones para el momento cívico por eso le dejé ingresar ya entonces usted ya sabe el momento de ingresar debo estar primero apellido luego nombre ahorita yo hubieran sacado cero porque aquí me hay hasta preguntas me hicieron ahorita por el chat del Zoom debo estar atento al momento cívico y usted ya sabe verá que está avisado y está grabada la clase que la teacher Mónica les va a realizar preguntas las cuales debe contestar en ese momentito en el chat del Zoom de acuerdo entonces ese momento después no dirá es que no puse atención es que no sé qué dijeron en el momento cívico verá que aquí dice debo estar atento al momento cívico listo ¿qué más me falta en esto del momento allá recuerda dos puntos así grandote pon rale en ese recuerdo grandote grandote pon rale en ese recuerdo póngale grandote grandote en ese recuerdo si ingreso tarde si ingreso tarde coma ya no me permitirán y póngale en grande este no ya no me permitirán el ingreso a la primera hora si ingreso tarde ya no me permitirán el ingreso a la primera hora quiere decir que va a perder todo el día punto y ahora sí algo muy importante y esto de aquí quiero que le encierren una nube no sé cómo le haga déjeme ver allá en insertar ya entonces le voy a poner aquí en insertar usted también va a coger yo primero tengo que dibujar la nube ¿no? usted yo primero tengo que dibujar la nube para poder usted primero va a copiar y luego va a ponerle la nube ya y le va a poner de color rojo a ver déjeme por favor ponerle a la usted todavía no hará la nube ya y aquí adentro voy a poner agregar texto ya agregar texto y mi texto irá de color rojo no se ve no es cierto a ver déjeme 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 ver ay no se ve bueno usted le va a copiar de color rojo ya pero le va a poner usted en letras grandotes gigantes gigantes las letras ya póngale ahí no se aceptará ningún tipo de justificación no se aceptará ningún tipo de justificación no se ve no se ve no se ve dice vamos a aumentar el tamaño si se me va la luz y yo justifico no me van a aceptar la justificación o sea si se le va es que verán verán chicos lo que me pasó y quiero que quede grabado usted ingresa tarde al minuto cívico y a las 7 y 10 7 y 20 la mamá empieza es que lo que pasa es que justo ese rato se quedó sin internet es que justo ese rato y es porque no ha ingresado entonces que se le vaya una sola vesita la luz en el sector como que pasaba pero ya todos los lunes justificaciones chicos o sea ya no se aceptará ningún tipo de justificación a menos que esté enfermita y tenga certificado médico si se le va a aceptar a menos de que tenga certificado médico eso si se le va a aceptar entonces entonces aquí será no se aceptará ningún tipo de justificación y aquí abajo le voy a poner pero aquí abajito le voy a poner excepciones excepciones ya solo con certificado médico solo si tiene certificado médico se justificará ya ya cuando me di cuenta yo que usted no ingresaba al momento cívico que solo ingresaban 10 y voy a decir delante de la de la grabación cuando me di cuenta es el lunes que tuve la reunión con padres de familia a ver estaba jonathan jonathan cuántas personas estábamos en el momento cívico el lunes que tuve la reunión que comenzamos te acuerdas al rato que yo abrí la clase estábamos 10 o 12 jonathan éramos 12 12 estábamos no cierto y luego empezó el himno nacional y empezaron a cantar a ingresar entonces con justa razón ahí me di cuenta que la profe moni con justa razón es que kati tus estudiantes no están en el momento cívico entonces con esto con esta partecita de aquí que dice el momento de ingresar usted debe poner apellido y nombre ese momentito usted ese momentito usted ya queda registrado aquí en el chat del zoom usted ya queda registrado en el chat del zoom entonces mamita dice no es que mi hijo se ingresó y de gana le ponen atraso nada chicos ya se queda registrado y ahí tenemos guardada la evidencia de que usted ingresó por eso es muy importante súper súper importante si es posible en subrayale ingresar y poner apellido y nombre ya voy a dejar de compartir chicos porque necesito enviar la captura de pantalla de que se acaba de socializar que al minuto cívico al momento cívico 6 y 45 listo chicos ya dejo de compartir muy bien listo guaguas de mi vida entonces ahí está socializado sobre el momento cívico ahora sí le toca chicos poner la alarma más temprano ahorita sí le toca poner ya listo chicos entonces vamos ahí por favor a ver en morales tiene una pregunta a ver cuéntame en sí el ingreso no siempre era las 6 y 45 o sea se supone que sí por eso te digo que ese día que yo ingresé con ustedes al momento cívico acuérdate que estábamos solo 12 estabas tú de los que me acuerdo estaba Jonathan estaba no me acuerdo pero solo estábamos 12 fue o no fue así 6 y 45 entramos y luego qué pasó justo me vieron que yo estaba ahí parece que se comunicaron y la gatita está en el momento cívico y ese momentito empezaron recién a pedir acceso cuando ya faltaban 5 para la 7 pero no así era o no era así a ver tú mismo a ver entonces en vista de que los estudiantes ya ves en vista de que los estudiantes no quieren escuchar entonces ya tocó tomar otras medidas o sea no quiere no quiere colaborar le toca los lunes madrugar un poquito más antes de que me olvide chicos para que esté completa esta tarea nos estamos olvidando aquí algo ya me olvidé entonces aquí abajo vamos a poner vamos a hacerle todo absolutamente todo legal vamos a ponerle aquí la firma del estudiante ya va a poner usted ahí su nombre su apellido y aquí encima va a firmar ya 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 coge mal profe katy dígame yo estaba una vez pensando en qué firma voy a tener y una vez intenté hacer una firma y me salió un hombre con mi trayeta ay qué chistoso ya ahí va a poner aquí debajito va a poner su nombre su apellido ya y acá va a ponerle la firma del representante profe y en la firma del estudiante ponemos nuestro nombre claro usted veale ahí si primero abajito ponga su nombre su apellido firma del representante ya y profe para qué necesito firmar para qué para que usted se acuerde de que sí se le avisó porque después saben decir ay no es que la Katy nunca nos dijo es que la Katy nunca nos avisó o dígame que no a ver algún valiente que diga mentiras la Katy sí nosotros siempre le defendemos a la Katy a ver después dicen no es que nunca nos avisaron entonces por eso necesita su firma de que se ha copiado y la firma del representante y eso me va a subir como tare eso me va a subir como tare le pongo una cosa yo tengo la misma firma desde que estoy en primero ah ya muy bien ya tenemos firmas por ahí establecidas entonces listo entonces chicos ya listo guaguas entonces ahí estamos firma del estudiante firma del representante y eso me va a enviar como tare el día de hoy sube firma dígame disculpe eh que está haciendo este listo chicos vamos entonces no se olvide ya está generada la ya está generada la actividad en el educai entonces no se olvide hago firmar este trabajito hago firmar ya buenos días estudiantes dos puntos por favor subir las indicaciones que se dieron el día de hoy punto y solo tenemos que poner nuestro nombre y la firma no es la firma de mi representante ya lado del representante para que el representante sepa mi representante también tiene que poner su nombre o no claro pues tiene que poner su nombre tiene que poner ahí el nombre yo por ejemplo ahorita ya les veo algunos papitos que se están acercando a leer y a firmar entonces mejor para que escuche y sepa también este pilas que el ingreso a las 6 y 45 primera indicación segunda indicación segunda indicación póngale por favor ahí abajito póngale o si no póngale en la siguiente hoja escríbale en la siguiente hoja escríbale en dos semanas póngale en dos semanas empezamos cuestionarios a ver le voy a poner déjeme ponerle aquí le voy a compartir mejor ya para sí mismo para anotarle para que no diga es que la Katy no nos puso ya entonces ya se acaba el ya se acaba el parcial chicos el quimestre entonces póngale a ver ya así póngale del 17 al 21 de enero se desarrollarán los cuestionarios los cuestionarios ya dos puntos se desarrollarán los cuestionarios dos puntos debo revisar dos puntos que debe revisar uno joaquín no estás copiando yo te veo no estás trabajando joaquín debo revisar uno que no tenga tareas pendientes todo debe estar subido al educa que no tenga tareas pendientes uno en que cuaderno es ahorita estamos trabajando en el cuaderno de tutoría que no tenga tareas pendientes dos que mi portafolio no quiero que los papitos después vengan y me digan es que catita el portafolio recién ahorita nos aviste verá cuidado verá que le estoy avisando con dos semanas antes que mi portafolio se encuentre completo que mi portafolio ay ahorita que digo portafolio permítame un ratito que mi portafolio se encuentre completo yo también igual que algunos papitos por ahí recién ahorita me acuerdo que mi hijo también tiene ya le voy a revisar el portafolio hoy en la tarde me siento a revisar ese portafolio que mi portafolio se encuentre completo en todas las materias no solo en una yo mañana me dedico a revisar portafolio por portafolio a ver si están subiendo semana por semana lo que se le pide por ejemplo obra literaria ya debería tener tres semanas de talleres no no cierto ah ya verá ya y tres y tres le vamos a poner así recordar recordarles a mis papitos que la pensión del mes de enero debe estar cancelada verá que ya estamos seis de enero y esta pensióncita ya debe estar cancelada papito mamita me enseñas responsabilidad pues también ayúdame acuérdate que debemos se acuerda que yo le di técnicas para guardarlo de la pensión un dolarito dos dolaritos diarios guardados para todo el mes y ya después ya no tenemos problemas ya eso con todo por ahí no irá ya pagaste de la pensión no sino que tiene papito mamita dios le pague por la educación que tú me das pero solo quería consultarte ya está al día la pensión del mes de enero así pregúntele ya acordarás que estos rubros tenemos que nosotros estar pendientes hecho exacto siempre por ahí un un recordero y cómo somos agradecidos nosotros con nuestros papitos por darnos una educación privada con un abrazo con un abrazo pero con buenas notas con buenas notas con amor buen comportamiento buenas notas siendo responsables con eso nosotros les devolvemos y les decimos dios le pague por tenernos en una institución pues donde que tenemos que pagar una pensión ¿sí? listo chicos cuénteme decir ¿qué sucede? no sé que si podía poner en el título para tomar la captura ¿cómo? deciré ningún captura yo ahorita yo ya estoy terminando si les fui dictando despacito ¿qué estaba haciendo? deciré es más ahorita ya se acabó hasta la hora de clase estaba sacando el cuaderno ya vio y deciré fue porque le reinicié la compu deme un minutito por favor listo guaguas de mi vida entonces queda dada la queda dado la indicación del momento cívico para este lunes queda dada la indicación también de que ya comenzamos cuestionarios y que debemos estar pendientes de llenar portafolio de ver que las tareas estén listas listo chicos un abrazo gigante vamos a desearle un feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros que han cumplido años en esta semana ¿sí? en esta semana un abrazo gigante un abrazo gigante a esos cumpleañeros de esta semana muchos aplausos a mis cumpleañeros creo que le tenemos de cumpleañera victoria alguien más cumpleaños en esta semana quien más quien más en esta semana había otro cumpleañero más dime mi carly que que era la tres la tres era la tres era pedir al papito mamita que revise si está el día en pensiones y agradecele por tenerle en una educación privada listo chicos entonces bravísimo con ustedes muy bien y con esto terminamos la hora de tutoría